¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox en un nuevo juego, en un nuevo Piggy llamado Piggy Dreams o Los Sueños de Piggy Que es un juego que está autorizado por el propio Minitum, acá a la derecha, a la izquierda, perdón, abajo lo pueden ver Y vamos a estar en Los Sueños de Piggy, a ver qué sucede Como ven, acá está Pony con los ojos cerrados, y debe estar mimiendo o algo Y hay un montón de ojos por todos lados, que estos ojos fueron los que aparecieron en el juego de roleplay de Piggy Que nunca supimos todavía qué pasó Así que vamos a poner play, ¿y qué tenemos? Tenemos un capítulo, Lugar Seguro, El Sueño de Pony Ok, por ahora hay solo un capítulo, si quieren que traiga los próximos capítulos, recuerden dejar muchos likes Ahí está Pony, está durmiendo, ¿qué le pasó Pony? ¡Oh! ¡Se levantó! ¡Estaba mimiendo! ¡Oh! ¡Tengo mucha hambre! Debería ir a agarrar una zanahoria Vamos a tener que buscar una zanahoria para Pony Ok, ¿se levanta? Bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Se cayó el piso! ¡Se murió la cinemática! Así se levanta de la cama todos los días, ¿no? Yo también Me levanto y lo primero que hago es ¡Pum! Compro el piso con la nariz Ok, ¿va a la cocina o se va a ir arrastrando por el piso en la cocina? Bien, viene, está caminando bien Está yendo a la zanahoria y se la va a comer ¿Y cuál es el sueño? Debe ser una pesadilla más que un sueño ¡Ay! ¡Cómo mueven los brazos! ¡Esto es una pesadilla! ¿Por qué se mueve? ¡What! ¡Se sentó, se levantó y se abrió el sender! ¿Qué? ¿Y por qué se está comiendo la zanahoria por la nariz? ¿Se cortó la luz? ¡Oh! ¿Por qué se volvió todo tan oscuro? No sé ¿Qué te pasó Pony? ¿Algo te pasó? ¡Ah! ¿Qué empezamos? Eh, necesito salvar a Sisi Ok, acá tenemos que traer una poción A ver si hay algo más Nos podemos agachar Por este lado no veo nada Así que calculo que... ¡Ah! ¡El hueso! ¡Ah! ¡Lo pude agarrar! ¡Se podía agarrar el hueso! ¿Nos dará una skin como en Piggy eso? A ver, tenemos que buscar... Acá hay otro hueso más Capaz que nos da una skin secreta como en Piggy eso, eh A ver, ¿acá qué tenemos? Martillo ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil que se agarran las cosas! Ahí se despertó Piggy ¡Y no! Aquí hay unas cintas No, pero esto va a ser claro Con una tijera ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Esto lo puedo agarrar? No Ok, se despertó Piggy Para abajo no podemos ir Pero para arriba sí ¡Ah! Y necesito una madera Ok Voy a dejar el martillo acá Voy a agarrar las tijeras Eh, Piggy, marioneta No se mueve Se quedó ahí trabado Menos mal Ah, acá sí el martillo Mirá Acá la lleva el ascensor El martillo Yo creo que vamos a ir a agarrar el martillo ahora ¿No se mueve todavía? Esto no lo puedo agarrar Ah, sí lo puedo agarrar Para, para Entonces, ¿estos están bien o no? ¿Hola? No ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se despertó! ¡Se despertó! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Se ve que no se pueden agarrar todos los huesos Solo algunos Ahí está ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¡Sale, sale, sale, sale! Ok Me llevo el martillo ¿El martillo lo puedo usar acá? Ah, ah, dale Ahí está, lo abrimos Y se abrió la puerta principal también de acá ¡Oh! La habitación de los ojos ¿Qué es esto? Ah, es que trae una antorcha ¿Esto se puede agarrar? Sí ¿El líquido? ¿La espada? No ¿El líquido había que llevarlo a la cocina? ¿O era otro el que había que llevar? ¿Esto lo puedo agarrar también? ¡Madre mía! ¿Cuántos huesos puedo agarrar acá? A ver, vamos a revisar un poco más Acá está la mopa Si la necesitamos Acá hay una llave verde ¡Ah, acá va la verde! Ok, verde Que te quiero verde Eh, de este lado Mira la antorcha Pará, pero tenemos un montón de cosas Venimos con la antorcha Listo Ponemos la antorcha Ah, la podemos llevar Listo Dejamos la antorcha ahí puesta entonces Agarramos la llave verde Y nos vamos para la puerta de atrás Tenemos la mopa todavía que no la usamos Y llave naranja Que la naranja Si es como en el juego original Creo que va más ¡Ah, no va acá! ¿What? Una caja fuerte ¿Por qué no sacan? ¡Ah, dámelo! Ahí está Menos mal que la marioneta no se mueve Porque si no Llave del elevador Bien Tenemos la llave del elevador Eh, la antorcha sabemos que está Acá Y me parece que no hay nada más ¿No? No Y el martillo lo tenemos ahí también Por las dudas De si lo necesitamos para después Lo escucho Pero me parece que se quedó buviada, ¿no? Como que no viene para acá ¡Nos subió al próximo piso! Ok ¡Ay! Tenemos que traer la mopa Acá ¿Mopa? ¿Una espada? Acá le tenemos que dar el regalo ¿Llave blanca? Ok Ya sabemos que la mopa la tenemos que ir a buscar abajo Quiero ver qué más hay ¡Ah! El tubo también lo tenemos que traer acá ¡Ah! Mirá Acá está el vial Podemos traer el líquido verde también ¡Oh! Madre mía Vamos a tener que hacer como 52.000 viajes ¡Ahí tenemos la poción! Tengo la poción La voy a llevar arriba Y el tema es que me gustaría poder hacer varios viajes Eh, me gustaría poder dejar cosas en el ascensor en verdad Porque si no tengo que hacer un montón de viajes El ascensor sigue acá No, tenemos que esperarlo Y teníamos que llevar la mopa también Yo creo que lo que podemos hacer es Eh... Agarrar la mopa Bien Tenemos el verde El naranja ahí El verde Eh, no me acuerdo Por algún lado lo dejé Pero vamos a ir llevando la mopa Que eso nos abre más lugar Capaz que ahora podemos ir por afuera ¡Ahí está! Ahora podemos venir con la mopa por acá Bien Y aquí hay que poner la madera ¡Ah! Es llave roja que no tenemos Es llave roja ¡Ok! Líquido verde puesto Bien Nos falta nada más el líquido rosa Pero... ¡Tarda! ¡Dale! ¿Llegó? ¿Llegó? Ah, sí, llegó, llegó Capaz que si me apuro Llego con el mismo ascensor a subir y a bajar, eh Vamos, vamos con el líquido rosa Nos queda muy poco tiempo Nos queda muy poco tiempo Abrite Queda acá adentro Llave roja Bien Ya sabemos dónde va la llave roja Menos mal que trajimos la mopa antes Ponemos la llave roja de este lado Y acá adentro que va a haber Por favor que haya algo que me sirva ¡Uh! Parte del esqueleto Y llave blanca Bien La llave blanca es arriba Eh, adentro, perdón Ahí hay algo ¡Ay no! Pensé que habían cosas ahí Creo que nos falta la cabeza de Piggy Nada más para desbloquear la esquina O lo que sea que desbloqueemos Ahí abrite ¡Eh! 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 ¿Y la espada? ¿Y la espada de dónde la saco? ¿Y la espada de dónde la saco? ¡Ay Dios! Que soy tonto Que nunca vi que estaba la madera acá Y yo estaba esperando al ascensor Todas las veces ¡No! Pará Y acá nos falta la cabeza de Piggy Nada más para armar el esqueleto Entonces capaz que no es un secreto Lo tenemos que hacer para ponerle, ¿qué? ¿El fuego? Quizás ¿Le tendríamos que poner el fuego? ¡Ahora sí que sí! Y me di cuenta de algo Que las velas se pueden agarrar Creo que tengo que encontrar todas las velas Y después prenderla a fuego El tema es que ¿dónde quedan? ¿Las tengo puestas en el inventario? ¿O cómo es? Seguimos ahí que le falta ¡Ah! Le faltó una pierna y una cabeza ahora Ok Capaz que me faltó una pierna en algún lado Ahora vamos a buscar Dónde está Y de paso vamos a buscar todas las velas Acá hay algo ¡A la cabeza! ¡Ahí estaba la cabeza! Ok Me faltó una pierna nada más ahora Tenemos que buscar la pierna Y todas las velas que encontremos A ver si tenemos todas las velas ¿Se puede hacer algo? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Les tengo que hacer clic para encenderlas! ¡Dios! No me iba a dar cuenta nunca ¡Oh! ¿Qué? ¿Y eso? ¡Ah! 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 ¡Que me sigue! ¡Que me sigue! ¿Y qué hago con otro bot? ¿Y qué hago con otro bot? ¡Ah! 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 ¡Allí hay un fuego! ¿Qué es esto? ¿Por qué fuego acá? ¿Tengo que hacer que venga hasta acá? ¿Tengo que hacer que el bot venga hasta acá? ¡Ah! ¡No! ¡Pero se quedó trabado! ¡Vení, bot! ¡Vení! ¡No! ¿Pero qué hago? ¿Qué hago ahora? ¡Me acabo de dar cuenta de algo que no había encontrado antes! La espada de Sisi está ahí a la derecha Y se puede agarrar ahí en el piso Ok A ver si ahora le podemos dar el regalo arriba Y nos muestra que hay adentro de la habitación Todavía tenemos que hacer lo de las velas Y me falta una pata No entiendo Tengo que buscar la pata Y tengo que ver qué hacer cuando hacemos las velas ¡Ahí está! ¡Por fin! Le damos el regalo a esto ¿Se abre? No, no se abre ¿Y qué se activó? ¿Y qué se activó? ¡Incontré la última pata y apareció una rosa! ¿O qué? Lástima que me queda tan poco tiempo Ok, la pata estaba escondida acá en el medio Y no la había visto antes Eh... No agarré la rosa, ¿no? ¿O sí? No sé dónde poner la rosa Pensé que había que dársela al esqueleto Porque está con la manito así Pero no sé dónde va ¡Se la di al esqueleto y se fue! ¡Se la di al esqueleto y se fue para abajo! No nos abrilitó más para abajo, ¿no? Pareciera que no Pero se fue del mapa para abajo ¡Ay! ¡Nos queda un minuto! Ok Acá parece que está todo igual ¡Ahí me sigue el bot! ¡Ahí me sigue el bot! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Me escapé! ¡No me puedo creer! ¡Madre mía lo que costó eso! A ver Cinemática final ¿Se despierta el sueño, Pony? ¡Ah, Sisi! ¡Sisi! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¡Ah! El fueguito ese violeta El fueguito violeta ¡No, Sisi! ¡No vayas ahí! ¡Por favor, Sisi! ¡No vayas! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No te mueras, Sisi! ¡Por favor! ¡Que no se muera Sisi! ¡Sisi! ¿Pero no responde? Puntitos ¿Qué pasó, Sisi? No puedo ayudarte Me está diciendo Que vaya para ahí ¡Ah! Que no lo puedo evitar Me está diciendo que vaya ¡No! ¡No confíes en eso! ¡Sisi! Cuidado, Sisi Voy a ir No, Sisi No vayas Por lo que más quieras No vayas ¡Deténela, Pony! Pony, agárrala ¡Hacele algo! Y Sisi se va No, se fue una pesadilla, ¿verdad? Se fue un sueño El segundo capítulo entonces Va a ser De Sisi Estoy segura de que va a ser De Sisi ¡Oh, no! ¡Pobre Pony! Se quedó todo re triste Esto no está bien Y también No me siento muy bien ¿Va a desaparecer? Alguien, ayúdeme No, pobre Pony Por favor No ¡Se infectó! ¡Ah! Era la pesadilla Madre mía Pensé que se había infectado ¡Fiu! Menos mal que todo eso Fue solo un sueño O eso espero, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué interesante que se pone esto! Pero lo pudimos conseguir, chicos Así que si quieren que suba la segunda parte cuando salga Dejen todos likes en este mismo momento Les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Gel! Go crazy Berserker Show them Change the station With a new shit Come on Yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!